Soy Agustín Bastida, voy a ser vuestro tutor en esta edición Integrate Winning, una edición para el presente curso. Y bueno, esta herramienta me va a permitir presentarme y hacer esta actividad que vosotros deberéis hacer, bien utilizando esta u otra que tenéis al alcance en los materiales. Entonces, si tuviera que definirme tres rasgos personales sobre mí, os podría decir que soy cercano y podéis preguntarme, plantearme cualquier aspecto relacionado con el curso y las circunstancias que vais a tener alrededor del mismo. Soy respetuoso, cada persona pues tiene sus inquietudes y gustos y forma de ser y bueno, pues por supuesto me encanta la biodiversidad y que cada uno o una sea diferente. Y en relación a esto podéis hacerme cualquier propuesta de cara a las tareas. Yo lo único pues es que estaré obligado, si me parece, a dar mi punto de vista, para contribuir en que el proceso de esa actividad pues sea lo más satisfactoria posible. Otra peculiaridad o particularidad es que soy cumplidor. Me gusta comprometerme, alcanzar compromiso con acuerdos, llegar a acuerdos y bueno, pues dentro de ese cumplimiento creo que los plazos son una buena muestra. Así mismo yo os voy a recordar las fechas de entrega de las tareas. En otro apartado dicen, ¿qué actividades son imprescindibles para mí? Bueno, yo disfruto, después de realizar todas esas actividades a las que me he comprometido, disfruto mucho con todo lo que tiene que ver, bueno, durante las tareas y fuera de las mismas, es decir, las 24 horas del día, con la sostenibilidad. Dentro de mi ocio, dentro de mi actividad profesional y por supuesto disfruto con la naturaleza. Con la naturaleza no hace falta irme a los Pirineos, me refiero a lo que tengo más cercano. Ahora mismo pues vivo en Alcobendas, una localidad próxima a Madrid, donde trabajo. Soy director de un centro de formación ambiental para el profesorado. Me gusta disfrutar del tiempo libre, me gusta la música, participo de muchos coros porque es una actividad social que te abre y es mi comunicadora. Y bueno, pues me gusta también una actividad imprescindible, es ver todas esas tareas, como se van cumpliendo, disfruto cuando consigo, y voy empujando y voy poniendo ese granito de arena para llegar a término y que sea, por supuesto, satisfactorio o lo más satisfactorio posible. En educación estoy desde hace más de 25 años, yo tenía un carácter muy tímido de joven, pero la verdad es que esa timidez o esos rasgos de personalidad solamente los conocía yo y fui modificando mi forma de ser y la verdad es que disfruto ayudando a los demás y viendo todo el proceso que conlleva de aprendizaje, bien sea con niños y niñas o con el profesorado en este caso. Y siempre lo agradecidas que son las personas cuando reconocen, a reconocer esta labor. Muchas gracias y me tenéis a vuestra disposición. Espero seguir en contacto y que este curso sea muy satisfactorio para todas vosotras y vosotros, por supuesto, también para mí. Estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien.